Hola, hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Quiceno, tengo 27 años, soy de Colombia, de la ciudad de Bungavalle y bueno, les cuento un poco de lo que ha sido mi experiencia trabajar con el marketing de afiliados y conocer seminarios online. Yo trabajo con el marketing de afiliados hace más o menos un año, pero realmente mis resultados han crecido y he escalado mis ventas con lo que aprendí en seminarios online. Estuve en seminarios online hace más o menos 5 meses y he logrado implementar la estrategia de crashing, que es la estrategia que a mí más me ha gustado, que he probado y en este momento me está llevando a facturar más de 2.000 dólares solamente con los productos digitales del catálogo de seminarios online. Seminarios online, para los que no saben, nos brinda un catálogo muy amplio, más de 100 productos digitales para nosotros vender estos productos digitales. Aparte de venderlos, también podemos estudiarlos, podemos capacitarnos, podemos ver su calidad. Tenemos más de 100 productos para nosotros totalmente gratis, solamente por estar dentro de seminarios online, por ser usuarios activos de seminarios online. Este es un gran beneficio que nos da Seminarios Online. Y bueno, aparte de lo que aprendemos dentro de Seminarios Online, les quiero contar que aquí todos somos un equipo, las relaciones, las personas, todo esto es bastante bonito porque trabajamos en grupo, porque todos nos apoyamos y esto es, como les digo, lo más bonito de todo. Bueno, no solamente aprender de esas estrategias, no solamente ganar lo que son estos ingresos, sino también crear esa familia entre todos, ¿no? Esto es súper bonito. Y bueno, invito a todas las personas que están ya, que ya conocen de Seminarios Online, que están interesadas en Seminarios Online, pero que aún no toman esa decisión de ingresar, los invito a que conozcan de todos los testimonios que están dentro de Seminarios Online. Somos muchísimas las personas las que ya estamos teniendo resultados con las estrategias que nos enseñó Mauricio Duque dentro de Seminarios Online. Entonces los invito a que conozcan de todas estas personas que estamos teniendo resultados. Y bueno, están bienvenidos, los esperamos dentro, no lo piensen más, eso es totalmente real, de verdad que esto cambió mi vida, porque ahora puedo decir que puedo compartir con mi familia, con mi hijo, eso era algo muy importante que yo quería conseguir un trabajo que me permitiera compartir tiempo con mi hijo, mi hijo tiene tan solo tres años, y bueno, necesitaba ese trabajo que me diera tiempo para él, y en ese momento puedo trabajar, en ese momento puedo generar ingresos desde mi casa, ingresos en dólares, y eso también para mí es de verdad que muy, muy bonito, y me ha cambiado la vida totalmente. Anteriormente contaba con un trabajo en el que yo me ganaba menos de 50 dólares semanales, yo soy pedagoga infantil, incluso teniendo esa profesión mi sueldo era muy bajo, entonces eso a mí, eso a mí la verdad que me llevó a estar en un momento de depresión, de tristeza, porque no he encontrado como tal eso que a mí me llenara, que me gustara, y más pues como recibiendo ese sueldo, sabiendo que yo me había preparado para eso, entonces eso era algo que me frustraba demasiado, y por eso decidí sin pensarlo dos veces, ingresar y comprar la membresía de Seminarios Online, que me brinda tantas oportunidades, entonces agradezco mucho a Seminarios Online, a Mauricio Duque, por permitirme vender sus productos digitales, porque cada vez están actualizando el programa, porque cada vez nos dan más productos digitales para que nosotros vendamos y ganemos comisiones por estos productos, estoy muy contenta, y de nuevo la invitación es para todas esas personas a que ingresen, a que sean parte de esta familia, a que cambien sus vidas, y a que también lleguen sus resultados a otro nivel, entonces los esperamos y bienvenidos por acá.